Y se divertirán Ah, las pavas Ay, Dios mío Estoy preocupada Desesperada, angustiada y sobre todo arrepentida ¿Qué van a decir en mi casa cuando me vean a perecer después de tres días contigo aquí en tu apartamento? Epa, mira, ¿cómo que tres días si fue solamente uno? Ah, es que ya me piensas votar Risita Doctor Doctor, estaba tocando mi armónica y me la tragué Suerte que no estaba tocando un piano